Pacientes trasplantados que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS denunciaron que han sufrido de problemas luego del cambio de laboratorio que abastece los medicamentos, tras los problemas que tuvo la Federación con PISA farmacéutica. Y es que mencionan que muchos de los afectados no han tenido una buena respuesta al consumo de estos medicamentos, situación que no había pasado con otros laboratorios y a la que el IMSS no les ha dado una solución. Joel Conde fue trasplantado en 1998 y luego de tener éxito con su tratamiento, señaló que tras consumir ciclosporina de laboratorios RAM, sufrió de un rechazo durante dos años y desde hace tres meses recibe hemodiálisis para mantener el apenas el 13% del funcionamiento de su riñón. Duré con mi trasplante 23 años a causa de un medicamento que es de la marca RAM. Todo iba muy bien, a mí me daban un medicamento que era ciclosporina de la marca Novartis y en un mes que me cambiaron el medicamento rechacé. Tengo el estudio para basarlo, tengo una biopsia y ahí aparece que fue activo por la ciclosporina. No hacen nada, yo pensé que por tanto tiempo te le iban a echar un poco más de ganas por todo el dinero que han invertido en 23 años, lo intentan una o dos veces hasta que una doctora me dijo que era hasta donde llegaba. Para estar bien, Joel necesita de un nuevo trasplante. Sin embargo, ante la pandemia y el paro de estas actividades, continúa con la hemodiálisis y medicamentos que ha decidido comprar por fuera, que son caros y están escasos. Anda más o menos el ácido micofenolato, lo he comprado en 800 pesos y el tacrolimus en 1300. Yo necesito tomar un poco, muy poco, con una caja y de cada uno es suficiente. Además, Joel metió un amparo contra el IMSS ya que solo le daban una hemodiálisis cada 16 días, pero actualmente está subrogado. Por su parte, Milagros Pérez también sufrió de un rechazo a raíz del consumo de tacrolimus del mismo laboratorio, pero de igual forma señaló que el seguro no da respuestas. Mira, tenemos año y medio más o menos que nos han estado dando un laboratorio que nos ha estado ocasionando problemas. Yo tuve un rechazo renal, me hicieron una biopsia y a raíz del medicamento tuve rechazo, pero el IMSS ha seguido otorgando ese medicamento. Bueno, nos daban PISA, nos daban VITAE, nos daban Limustín, que eran unas marcas estables. Ahorita nos dieron un laboratorio que se llama Laboratorio RAM de Zaguayo y es el que nos ha estado ocasionando bajo de niveles. Señaló que buscan poder acercarse a Cofepris para que se les dé una respuesta, pues hasta los médicos les piden evitar este laboratorio. Este medio buscó al IMSS, pero hasta el cierre de esta nota no se recibieron datos. Tan solo se informó que este tipo de casos se atienden de forma personal para conocer el historial de los pacientes. Daniela Rodríguez, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!